Corte informativo Notimex El Servicio de Administración Tributaria detalló que el número de personas físicas llegó a 20.506.811, es decir, 5.5% más, en tanto que los asalariados alcanzaron 32.400.350, lo que equivale al 10% más, y las personas morales se ubicaron en 1.8 millones, 4.5% más respecto a septiembre de 2015. Al entregar la pista de remo y canotaje, así como la Plaza Estado de México María Guadalupe González Romero, el presidente Enrique Peña Nieto señaló que México está dedicando un esfuerzo muy particular en favor de la niñez y la juventud, a través del fortalecimiento de la calidad de la educación y el mejoramiento de la infraestructura escolar. A solo una semana de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la candidata demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump están empatados en Florida, mientras que la exsecretaria de Estado está al frente en Carolina del Norte, según resultados correspondientes de una encuesta de NBC News, The Wall Street Journal y la Orden Maristas en ambos estados. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que en materia de seguridad se requiere del trabajo coordinado para tener la capacidad de resolver los problemas en esta materia. La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol informó que dio un aviso de veto al Estadio Morelos, luego del incidente que se suscitó en el partido entre Morelia y Necaxa el 29 de octubre. Debido a la gran demanda de boletos para asistir al concierto de Justin Bieber en el Foro Sol el 18 de febrero del próximo año, el cantante canadiense anunció que ofrecerá un segundo concierto en la Ciudad de México el 19 de febrero en el mismo lugar. Con motivo del Día de Muertos, Eduardo Merlo y Dulce María Pérez Torres, arqueólogo del INAH e investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, respectivamente, resaltaron la dualidad en donde se sufre por el ser querido, pero a su vez se les espera con gusto al menos un día al año. Notimex. Comunicación global.